qué tal señores qué tal señores bienvenidos a un videíto más vean este día pues vamos a hacer un vídeo diferente diferente y me encuentro en dulce nombre de maría porque está el parque de dulce nombre de maría y pues quiero a enseñarles o mostrarles más o menos la ruta a ustedes no la voy a grabar toda porque está un poquito largo verdad para grabar pero vamos a ir grabando así por pedacitos le voy a pedir aquí a mi asistente a mi sobrino que me vaya grabando la ruta rumbo al parque ecológico el manzano bueno en frente del parque ecológico el manzano es un lugar que me gusta mucho ir es la el hostal la posada del ermitaño y pues les voy a mostrar a ustedes pues cómo es la calle para llegar hasta allá porque muchos a veces me preguntan si en la calle se puede puede subir este carro sedán y realmente pues yo he visto que suben carro sedán pero no lo recomiendo entonces este sería bueno pues que ustedes pues no conocen claro este pues vean cómo es la condición de la calle ahorita que es verano porque en invierno si es totalmente diferente verdad el el camino es de como es de tierra pues es de lodo entonces entonces como les decía es diferente ir en invierno que ir en verano y pues realmente las condiciones de la calle cambian pues ahorita vamos a ir en una calle de puro polvo y cuando llueve pues hay lodo creo que es más dificultoso yo he venido a los dos pero este aquí la perla negra pues un poquito más un poquito altita y pues le hace ahí un poquito de huevito entonces pero les quiero mostrar la calle y cómo es llegar hasta allá al hasta la posada del ermitaño que está enfrente del parque ecológico el manzano de ahí pueden disfrutar ustedes de una caminatita e ir a la a la cascada de ereguán y este bañarse en sus frescas aguas verdad esa cascada tiene 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 agüita y es un un lugar muy muy lindo si no conoce pues apúntelo ahí conozcalo miren si quieren llegar ustedes también a la a la a la posada del ermitaño también pueden buscarla en google maps de aquí dulce nombre de maría sigue en la calle que va rectecito rectecito hasta san fernando y no hay pierde no hay pierde no se veía uno y van a llegar ustedes hasta allá pero el propósito del vídeo es mostrarles ustedes la ruta que ustedes vean cómo está la condición de la calle por si quieren venirse a aventurar ya sea en carro o en moto porque yo sé que hay hay bastantes personas que les gusta la aventura le gusta venirse a estar así en lugares pues entre más feos más más bonitos los lo sienten va a ellos la aventura pues el estar así dice bueno se siente un clima fresco la verdad que llegando a cierto a cierto lugar la temperatura cambia y aún mejora y la la condición receptiva verdad del calor así que vamos a esperar que me anda comprando mi sobrino y vamos a continuar así que pendientes de lo que se viene y vamos a ver si hacemos también contenido de arriba tal vez entrevistamos ahí a los dueños ya vamos a ver qué hacemos porque yo ahorita quiero irme a relajar allá ir a descansar acostarme en la hamaca y quizás dormir es que arriba se relaja uno bueno vean aquí está la la calle en frente bueno la iglesia de cómo se llama de dulce nombre entonces este prácticamente pues es recto aquí rectecillo aquí van a ver ustedes pues que el de esta calle parar de esta calle para arriba tiene así las casas y hay casas que las tienen bien pintaditas tienen pinturas de lugares quizás naturales de acá así que sin nada más que agregar vamos a esperar que venga mi sobrino para darle la cámara y comenzar a grabar verdad ahí le voy a ir diciendo él a dónde vaya grabando en los lugares así más como emblemático verdad así que señores vamos a continuar el viaje de molesto y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hay piedras sueltas ahí! ¡Gracias! En el portillo No sabía el busco que no había ahí, ¿verdad? No. No, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.